Bueno, el cita, nosotros sabemos que desde hace tiempo un grupo de científicos no nada relacionado con la religión, por decirlo así, han hecho algunos cálculos, incluso han hecho un reloj que se llama el reloj del fin del mundo, y ellos van acercando los minutos y la aguja segundera de acuerdo a los eventos que se van dando dentro del planeta, sobre todo geopolíticos, bélicos, económicos. Y entonces algunos dicen que el fin del mundo podría ser en esta década, pero yo creo que existe una pequeña confusión, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, espiritual, bíblico, porque la Biblia nos deja claro, 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 que este mundo va a finalizar después del milenio, después de los mil años, y entonces se va a destruir todo el mundo y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Lo que se debería considerar es fin, la palabra fin. Entonces hay un fin, el final de los gentiles, hay un final de Israel, hay un final de la iglesia, y hay un final del mundo como sistema, y hay un final de la tierra como planeta. Entonces quizá esto es lo que han confundido algunos para decir y llamar el fin del mundo. Ahora, que viene un cataclismo, eso sí, de plano, que va a afectar a una gran parte de la humanidad, también tiene que haber un caos en el mundial para que den paso a lo que nosotros conocemos como la septuaginta semanal de Daniel, en donde ya para ese momento tiene que estar el fin de la iglesia, que la iglesia ya no está, por lo menos los consagrados. Y después viene el fin del trato de Dios con Israel, después el fin del trato de Dios con la gentilidad. Así que yo creo que para el fin del mundo falta mucho, 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 mucho. Pero para el fin de la iglesia como entidad operante aquí en la tierra, falta poco. Poco, poco, poco. Amén. Eso sería.